Desde este viernes comenzó a disputarse la tercera vuelta de la Pampa de ciclismo en ruta para las categorías Master A y promocionales Master B, Master C, Master D, Damas y Juniors, repartiendo cerca de 100.000 pesos en premios. La competencia se largó hoy a las 2 de la tarde en la Ruta Provincial 9, con un tramo contrarreloj de 9 kilómetros para todas las categorías. La carrera se disputará hasta el próximo día domingo inclusive y se llevará a cabo en la zona alindante de Naikó y Kehue. Los organizadores informaron que están presentes deportistas de buen nivel de distintos lugares del país. Son unos 500 los ciclistas inscriptos que han llegado desde la localidad de Perico, provincia de Jujuy, hasta Río Grande, del sur del país. Después de lo ocurrido hoy, la actividad continuará mañana a partir de las 8 horas, otra vez sobre la Ruta Provincial 9, con una prueba de pelotón para todas las categorías. Finalmente, el domingo, la competencia ciclística se trasladará a Toay, en la avenida 13 de Caballaría, que tendrá por escenario a un excelente circuito, donde al finalizar se entregarán los premios a los ganadores de las distintas pruebas. ¡Suscríbete al canal!